Hola brecheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, este canal, nuestro canal. Y bueno, bienvenidos a un nuevo video. Espero que os encuentre súper bien en este día. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es el tag del youtuber. Sí, mi amor, porque nosotros somos unos youtubers, mi amor, ya. Voy a estar respondiendo algunas preguntas aquí, que tengo aquí en otras. Ok, vamos a empezar con este video. La primera pregunta es, ¿cuál fue el primer canal que te suscribiste? Realmente no me acuerdo cuál fue el primer canal al que yo me suscribí, pero yo creo que se puede ver aquí en YouTube. Voy a ver. Estoy buscando aquí en la computadora, pero YouTube hizo una actualización que ahora ellos ponen los canales como por orden de alfabeto, del alfabeto. Entonces no sale como cuál fue la primera persona a la cual yo le di suscribirse. Pero seguramente fue Yuya o alguien así, porque yo consumía mucho el contenido de Yuya, Pautiz, toda esa gente de allá de Colombia, de México. A esa persona fue que yo empecé a ver. A esas personas de México, de Colombia fue que yo empecé a ver. ¿Has cancelado alguna suscripción de YouTube? Realmente sí. No recuerdo quién, pero sí. Sí he llegado a cancelar mi suscripción. Yo estoy segura de que sí. Si yo he llegado al punto de tomarme la molestia de quitar mi suscripción de algún canal, es porque yo no he estado de acuerdo con algún contenido que ha subido. Si ya no me gusta ya su contenido, su forma de ser. O si ya tú no eres constante, ya no es lo mismo de antes. Si ya yo no conecto con tu contenido. Por esa razón puede que yo haya cancelado mi suscripción. ¿Has hecho una amistad en YouTube? Realmente no. He hablado con algunas personas que me han hablado como para que me han hablado privado, para que hagamos colaboraciones, pero planeamos y planeamos y todavía no se ha dado. Pero no he entablado una amistad así con alguien del internet todavía. Ojalá, quiera Dios, que yo pueda hacer una amistad con alguien algún día. Claro que sí, estoy dispuesta, abierta, a que vengas personas, a conocer personas, así como tengo muchos de ustedes ya que me han hablado en privado. Y eso me gusta. ¿Algún YouTuber te cae mal? Realmente no. Para yo poder decir que una persona me cae mal, yo tengo que conocerla y pasar tiempo con esa persona. Pero yo no puedo juzgar a una persona por lo que esa persona, valga la redundancia, me deja ver en las redes sociales porque cada quien enseña lo que quiere enseñar. No todo el mundo como que enseña todo así. No es tan fácil mostrarse al mundo siendo una figura pública y mostrar todo de ti. Solamente tú conoces de esos YouTubers, de esos influyentes, solamente conoces lo que ellos te dejan ver. Entonces yo no puedo juzgar a una persona así por solamente eso. Lo que dice la gente o por lo que solamente se ve en las redes sociales. Yo tengo que pasar tiempo con esa persona y yo puedo, no sé, llegar a conocerla y decir, ah, no, tú no me caes bien, ¿sabes? Y es muy difícil que tú no me caigas bien. ¿Has dado dislike a algún video? No creo que yo haya dado un dislike. Probablemente sí, no sé. Si di algún dislike alguna vez, es como yo dije del canal de YouTube, si yo haya quitado mi suscripción de algún canal de YouTube. Puede que sea por que ya tu contenido no vaya conmigo, pero que yo llegue a darte un dislike. O sea, dime, yo solamente me voy del canal y ya. Yo no soy como de estar dando dislike. Y claro, no me gustó. No me gustó, le doy a dislike. Por algo está el botón. Ay, tú sabes, pero no sé, como que no me meto en cosas así, como polémica. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? ¿Mi YouTuber favorito? Ay, no sé. Yo tengo mucha gente que veo, pero no es que tengo así como un YouTuber favorito. No sé, no tengo un YouTuber favorito, yo veo mucha gente, la verdad. Gente que hagan contenido positivo, que me inspiren a ser mejor persona, cosas así. Me gustan mucho las personas que hacen videos de la ley de la atracción, de cosas positivas, que hablen de la palabra de Dios. O sea, me gusta mucho ver ese tipo de canales. Sigo viendo gente de México, de Colombia, algunos influencer dominicano, no mucho. ¿Qué es lo que más o lo que menos te gusta de YouTube? Lo que más y lo que menos me gusta de YouTube. Buena pregunta, eh. Bueno, lo que más me gusta de YouTube en este momento es que hay mucha variedad. YouTube es el nuevo Google. Ahora, tú quieres saber cómo quitarte un chicle que se te pegó en el cabello. Tú lo encuentras en YouTube. Tú quieres saber de alguna más mascarilla que tú puedas usar en tu cara, en tu cabello. Lo encuentras en YouTube. Tú puedes encontrar de todo hasta si tú quieres. ¿Cómo borrar una aplicación de tu teléfono? Eso está en YouTube. ¿Cómo exprimir un limón? Todo está en YouTube. Eso es lo que más me gusta de YouTube. Que hay mucha variedad. Hay mucha gente diferente que te lo puedo explicar de mucha forma diferente. Hay muchos idiomas. Lo que menos me gusta de YouTube. Ay, no sé. No quiero decir algo así como feo. Lo que menos me gusta de YouTube. Que hayan videos así de polémica. Que hablen mal de personas sin conocerlas. Que hayan videos así que se peguen. Que se hagan virales. Que cojan millones de vistas. Solamente hablando mal de alguna persona sin conocerlas. O sea, eso es lo que menos me gusta de YouTube. Y lo malo de eso es que la gente ve mucho ese contenido. No sé por qué. ¿Qué te inspiró a hacer videos? Uy, buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, mi hermana y mi mamá me decían también que hiciera videos. Como que yo siempre tenía... Yo me la paso hablando de ideas que se me ocurren. Y ella siempre me dice, ah, pero tú puedes hacer un video de YouTube de eso. No sé. Se me fue entrando esa chispa ahí que me decía, ponte ese video de YouTube. Porque yo consumo y consumía muchos videos de YouTube. Y como ya me veían en eso. Me decían, ah, esto. Y a lo otro tú puedes enseñar esto. Pero yo como que decía, pero es que hay mucho de eso ya en YouTube. Y ellos me hicieron entender como que cada quien es diferente y que la forma en que yo explique no va a ser la misma forma que otra persona lo va a explicar. Y eso es lo que yo siempre me recalco, ¿saben? Como que siempre me lo estoy recordando. Puede que ya otra persona lo haya hecho, pero no va a ser lo mismo que yo lo haga. Porque cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su forma de ser, su chispa, ¿saben? Y sí, eso fue lo que me inspiró también. Tenía mucho tiempo libre. Y eso es un pasatiempo. Un pasatiempo. Y ahora mismo me lo veo, lo veo, veo YouTube como un trabajo. Porque grabar videos y editarlos y subirlos es un gran trabajo, la verdad. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Sí, sí me he quedado sin ideas para grabar. Pero cuando yo me pongo a buscar ideas, yo encuentro porque mi mente es muy creativa. Yo soy súper creativa. Yo puede que esté buscando un video en específico y se me ocurre otro y lo tengo que apuntar, tal vez que se me olvide. Y se me ocurren muchísimo, muchísimas ideas de videos. ¿Pensabas que llegarías hasta donde has llegado hoy en YouTube? Todavía no estoy donde yo quiero llegar, pero realmente sí. Porque yo me he visualizado muchas veces donde yo estoy ahora y donde voy a llegar. Porque ahora mismo no tengo mucha gente que me ve. Mis vistas son pocas, pero yo sé que voy a llegar a algún lugar. Y muy pronto. Porque el que se ve alcanza. Y estoy trabajando para eso. Estoy subiendo mucho contenido bueno de calidad para ustedes. Y sí, me esperaba llegar a donde estoy ahora porque gracias a que se me han hecho algunos videos virales, tengo personas que me ven. Y mi canal está creciendo. Y gracias a ustedes por seguir esta loquita. Muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido el último video que has visto? Lo voy a buscar en este momento en vivo con ustedes. Espero que no haya sido algo malo. Nada, mentira. A ver, buscarnos ustedes aquí, Library. Ah, mira. La canción que puse. Estaba buscando esa canción para grabarles un clip en un video. Esa canción la tengo pegada, la traigo pegada, no la dejo de escuchar. ¿Cuál ha sido el peor comentario que te han dejado? Miren, yo no soy como que me estoy fijando en los comentarios así negativos. Me han dejado unos cuantos. No es como que me han dejado, ay, la cantidad de mensajes negativos. Que, ay, estoy en depresión en mi cama y no puedo con mi vida. No me han dejado muchos comentarios, así que yo te puedo decir hoy. Y yo me fijo más en los positivos de los comentarios. Bueno, yo se lo digo a mi mamá y a mi hermana. Me explotamos de la risa las tres. Porque yo sé que van a haber personas que te van a amar y van a haber personas que te van a odiar. Sin razón, pero te van a odiar. Y el peor comentario que me han dejado. Puede que sea, bueno, dijeron como que vayamos al gym porque estamos muy gordas. Cosa que yo lo sé porque me veo todo lo día en el espejo. Y no sé, yo creo que ese fue el peor comentario. Yo creo que sí fue el peor comentario. Si pudieras cambiar algo de ti en YouTube, ¿qué sería? No sé, no es como que yo tengo la gran carrera en YouTube. Seguramente colaboraría con más, con personas. Pero no sé, cuando yo esté más grande, más crecida, más, con más personas. Sería más constante, aunque yo creo que estoy siendo muy, muy constante en estos últimos meses, aquí en cuarentena. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en YouTube? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eso mismo, la constancia. Tienes que ser muy constante. Y tienes que ver YouTube como algo serio. Porque si no lo ves como algo serio, no vas a ser constante. ¿Sabes? Y hacer las cosas bien. No hacer cantidad, sino también calidad. Puede que hagas cantidad, pero también que haya calidad. Que sea un contenido bueno para la gente. Productivo. Que sea algo que te guste. No haga cosas porque estén virales. O cosas que te hagan sentir incómodo porque estén virales, ¿sabes? No haga cosas feas. Cosas feas que no aporte nada a la humanidad. Solamente porque te desesperes, porque quieres subir de vistas y cosas así. Haz cosas buenas. Que para el Hijo de Dios todo llega. Todo llega. Y ese es el consejo que tengo para ti. Y nada, que aunque tú no tengas la mejor cámara, el mejor audio, ir a video, que algún día tú te vas a pegar. Te vas a pegar, tú te vas a pegar. Y eso va a mejorar. Y tú vas a traer contenido de calidad para tu gente. ¿Crees que todo el mundo es capaz de hacer videos en YouTube? Sí, claro que sí. Y si tú te lo propones y tú ves eso como algo serio, lo ves algo como una prioridad. Porque hacer videos en YouTube no es fácil, pero no es imposible tampoco. Si tú le dedicas tiempo a eso, a YouTube, y lo pones como una prioridad, pues sí, sí, todo el mundo es capaz de hacer videos en YouTube. No hay nada imposible. Todo el mundo es capaz de hacer todo en la vida. ¿Ves alguna chica YouTuber? Sí, ya yo mencioné. Diverba, de Bautips. Hay muchas personas. Simplemente de Mikauly. No sé, depende del video. Si yo veo un video que me llama la atención, como la portada que diga algo que me llama la atención, yo le doy al video y ya. No tengo alguien así como en específico, que me gusta específico, que me guste ver. ¿Cómo y dónde grabas? Grabo en mi cama, en mi casa, con mi celular. Nada, yo lo planeo, mi idea, organizo todo, pongo mi celular en un trípode. Que no hayan cosas que distraigan mucho atrás de mí, para que yo sea el centro de atención. Amor, como todo en la vida. No, mentira. Para que no haya mucha distracción atrás, ¿saben qué? Para que se puedan enfocar en mí, en lo que yo les digo. Esto es muy importante. Que no haya mucha gente haciendo bulla. Yo le digo a la gente de esta casa que me dejen hacer el video, que hagan por favor silencio. Es algo casi mento imposible, pero ellos tratan y ellos tratan. Porque es que son bullosos. ¿Qué cámara y editor usas? Uso mi teléfono, como ya dije. Y uso mi editor, es iMovie. Ese es el editor que yo uso. Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy, del tag, del youtuber. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a este canal para que vean más videos como este y como otros. Dale like a este video si te gustó, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.